En 2011 vienen más obras de infraestructura que le darán a Sonora modernidad, empleos y derrama económica, anunció el gobernador Guillermo Padrés, luego de supervisar con el alcalde Javier Gándara los trabajos de construcción del distribuidor Vial Morelos Periférico Norte, de la capital sonorense, donde se invierten 60 millones de pesos. Vayan empezando otras, pero va a ser de mucho beneficio esta obra sin duda alguna, este puente que se hace aquí, este puente de desnivel va a poder liberar mucho el tráfico que se congestiona en este cruce, este cruce la verdad que presenta mucho atraso y mucha pérdida de tiempo para miles y miles de hermosillenses que van todos los días a trabajar y a dejar a sus hijos, teníamos este compromiso de sacarlo adelante y va muy avanzado y vamos a cumplir en tiempo y en forma.